Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo unas novedades, últimas novedades que han salido en septiembre en Mercadona, ya sabéis. Labiales, coloretes, enmalte de uña, unos botecitos para aclarar, oscurecer lo que es la base de maquillaje. Y aparte de esas novedades también os traigo unas compritas que he realizado también en Mercadona, ¿vale? Que también son casas de maquillaje y de cositas así que nos gusta a nosotras y a nosotros. Así que si os apetece saber qué cositas han llegado nuevas en Mercadona y qué cositas me he comprado yo, quedad a ver el vídeo, que yo invito. ¡Venirse, venirse, venirse, venirse! Ha salido en Mercadona una colección nueva que se llama Velvet Mate, que entre uno de los productos que trae esa colección son estos tres labiales, con estos tres colores. Solamente hay tres colores, son labiales fijos, estos son sus colores, este es como un rosita, este es un color moradito, para para lo tuyo es muy mono, y este rojizo que es el que llevo puesto, ¿vale? Son tamaños pequeñitos, ahora os diré qué cantidad, os dejaré por aquí la cantidad que trae cada labial. Trae solos típicos, con este tipo de pincelitos, que para mí personalmente me gusta mucho porque me facilita mucho la aplicación. Ahora pondré un vídeo con cómo queda cada color en mi labio, este es el rojo, que lo veis que es muy bonito. Para nada, llevo a aplicar con él, lo llevé 10 minutillos, para nada te reseca, es suave, no te queda pegajoso, me gusta mucho por ahora. Y os voy a dejar un clic con los labiales aplicados, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! De la misma colección que los labiales, o sea, Belven Mate, hay un colorete, un colorete dúo, que trae dos coloretes, pero son en formato crema, ¿vale? Os dejaré por aquí una imagen, a mí los formatos crema no me gustan muchísimo porque no me gusta cómo se queda, la verdad que la mayoría que tengo de coloretes son en formato polvito, así que los de color crema pues no me llaman la atención, nunca me han llamado la atención. Lo estuve tocando allí en tienda, mis los swatches y demás, pero a mí la verdad que no me han llamado particularmente la atención. Y para finalizar de la misma colección, Belven Mate, hay tres esmaltes de uñas. Uno rojizo, que ese me ha hecho ojito, así que puede ser que me lo traiga, un color rosa fucsia y un color así como rosita más apagado, ¿vale? Así que estos tres productos, tanto el colorete, como el malte de uñas, como los labiales, son las nuevas cositas que han salido de la colección Belven Mate. La siguiente novedad que os muestro son unas gotas, unas gotas de maquillaje, que sirven para dar color a tu base de maquillaje, ¿vale? Son unos botecitos, son cuatro, uno da como luminosidad, otro aclara tu base de maquillaje, otra la pone con un poquito de color como bronceado y la última pues te da oscuridad a la base, o sea, la oscurece la base, ¿vale? Son cuatro botecitos y sirve para lo que yo he comentado, para que la base pues cambiele un poquito el color, ¿vale? Para que se adapte la base tuya a tu color de piel, ¿vale? Yo no he metido ninguno porque tengo varios productos que tienen esa misma función, así que no me lo he traído, también tengo también gotita o un líquido también que da un poquito de brillo a lo que es la base, así que como tenía de todo, pues estoy a potidieta, pues no me lo he traído. Pero tienen buena pinta, sobre todo si tenéis base de maquillaje que os quedan claras, que os quedan oscuras o que las veis muy mate que darle un poquito de glow, pienso que están bastante bien, ¿vale? Ahora a continuación os voy a enseñar las últimas completas que he realizado en Mercadona, ¿vale? Así que vamos a verlas. Lo primero que he comprado en Mercadona ha sido este agua de colonia que pone eau de parfum, ¿vale? Pero es una agüita de colonia fresca. El packaging es precioso, la verdad es que te llama la atención. Se llama Berry Woman. Viene en este formato, se abre así, tiene en forma de pan, de spray. Vamos a echar un poquito. Huele... Es un olorcito como a florecita, una cosita así. Huele muy bien, la verdad que aguanta, no mucho, pero aguanta un poquito el olorcito en lo que es en el cuerpo y en la ropa. Me gusta muchísimo. Me está llegando. Es un olorcito... Yo lo definiría como muy primaveral. Me gusta mucho, mirad como lo llevo ya, porque lo compré hace ya dos semanas aproximadamente. Este botecito trae 100 mililitros, la verdad que está muy bien. Os dejaré por aquí el precio, pero también salió bastante económica y otra comprita de Mercadona. La siguiente cosita que he comprado ha sido esta especie de agüita o de bruma, ¿vale? Que se llama Woman Sport Water 9060 Pur. La verdad que huele muy bien, ¿vale? Huele muy bien, muy fresquito. No es un aroma que aguante mucho, pero yo sobre todo lo utilizo cuando me salgo de la ducha y demás. Me echo un poquito de esto y me gusta esa sensación. Huele a almohada y demás. Es muy fresquita, pero tiene un olorcito, así que si os gustan los olorcitos así fresquitos y que tampoco aguanten mucho, es una buena opción para refrescarte, para sentirte así con un olorcito un poquito más agradable. Me gusta mucho. Y ya sabéis que yo soy la loca de los labiales y esto de Maybelline me gusta mucho. Vi estos dos números, los vi allí en Mercadona, que no los tenía, porque yo ya tengo ya el número 15 y el 20 de esta misma firma, de Maybelline Super Stay Made In, ¿vale? Pero no tenía ni el número 70 ni el número 60. Son unos labiales que a mí me gustan, la verdad. Si los comparo con los que tengo puestos ahora, estos son un poquito más pegajosos. Esto aguanta muchísimo, ya lo he sacado en varios vídeos y en productos preferidos y demás. Son unos labiales que aguantan muchísimo. Es verdad que no te puedes pasar a la hora de aplicarte de poner muchas capas, porque si no te sientes como muy pegajoso. Pero esto aguanta muchísimo en el labio. Puedes comer, puedes beber, llegas a la noche y todavía tienes labial, ¿vale? Os voy a dejar un clic aplicándome los labiales para que veáis cómo quedan en el labio. Y nada más, hasta aquí este vídeo con las últimas novedades de Mercadona y con las últimas compitas que he realizado allí. Si ha gustado el vídeo, ¿qué tenéis que hacer? Dame un dedito arriba si seguiré haciendo este tipo de vídeos. Compartir el vídeo por las redes sociales. Seguidme por las redes sociales. Suscribirse es muy importante para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos. Ven, ven. Y que no se te olvide. Y que no se nos olvide ser felices. ¡Nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!